...desear lo que quiere el querer, los afectos, las tendencias, deben apetecer y tender solamente a recibir la vida de mi voluntad en el acto de ellos. El corazón, amar y encerrar en su latido la vida de mi voluntad. La memoria, recordarlo. La inteligencia, comprenderlo. Así que todo debe estar concentrado en el acto en el cual mi voluntad quiere formar su vida. Ahora, así como para formar una vida se necesita voluntad, deseo, corazón, afectos, tendencias, memoria, inteligencia, de otra manera no se podría llamar vida entera y perfecta, Así mi divina voluntad, queriendo formar su vida en el acto de la criatura, quiere todo el conjunto de la criatura concentrado en su acto o vida que quiere formar. De otra manera no se podría decir vida entera y perfecta. De aquí el porqué mi voluntad quiere todo, para poder recambiar la vida de su amor en el amor de la criatura, sus deseos y tendencias divinas en los de ella, su latido en el creado en el latido creado, su memoria eterna en la memoria finita, en su todo. Quiere ser libre en todo, quiere ser libre en todo, para poder formar vida entera, no a mitad y conforme la criatura se ve de lo suyo. Así mi voluntad divina hace el cambio de la suya y entonces su vida es fecunda y genera en el velo de la criatura que la cubre, amor, deseos, tendencias, memoria toda suya y forma el gran prodigio de su vida en ella. De otra manera no se podría decir vida, sino simple adhesión a mi voluntad, ni siquiera en todo, sino en parte. Por eso no llevaría ni los efectos ni los bienes que ella posee. ¿Algún más cuestionamientos sobre esto? ¿Puede dar la cita? 3321 7 de agosto de 19... no, perdón, 8 de agosto de julio de 1934 9 de agosto de 1934 Comentarios? ahí está todo porque si yo no entiendo de él puedo amar al otro en el tiempo es como práctico porque a mi me llaman escuché mucho a los psicólogos yo le decía a varios psicólogos pero siempre es una mirada porque yo siempre es una mirada que los ayude pero que sea un medio transitorio porque si no yo le hice una pregunta que siempre me quedan la excesiva reflexión hace que no sea que se centre en uno yo admiro a los psicólogos pero lo que no me podía meter pero creo que sí que no pero la razón avance porque muchas veces está mucho en el pasado y ahí no conseguí ni una buena por la mirada de Dios y en el libro de Cielo yo tenía esa duda de mi la pasaba por hijos que de verdad si puedo considerar que a veces cargaba y mi hijo no avanzaba y en el libro de Cielo decía la excesiva reflexión genera personas muy egocentes reflexiones personales entonces como eso uno lo puede ir manejando en uno mismo para que sea porque no se trata de que uno no piense sino que como es el siguiente entre una única eso si necesitas y por lo no pero se lo dejo bueno ya padre y no miren es lo que decíamos hace un momento o sea si no vamos poco a poco entendiendo los pasos que es la libre voluntad o sea que se necesita para obtenerla luego vamos a ir viendo que debemos hacer o sea irnos adentrando poco a poco lo que yo le diga resulta ilógico ilógico totalmente por ejemplo yo le digo miren es muy sencillo simplemente haga que todo sea puesto en Jesús ¿qué le dije? nada el momento que vamos como armando el cuadro o sea vamos vamos a ir entendiendo que la vida en la divina voluntad no es no es algo especial si lo hace en el trabajo o lo hace en la familia o lo hace rezando o lo hace cocinando no es una misma es una misma vida ejemplos que a veces pongo burdos que son ejemplos burdos pero por ejemplo o sea alguien que sea profesionista o sea el psicólogo me permite poner cuando usted quería ser psicólogo de joven siempre estaba pensando en que tenía que estudiar tenía que esforzarse para llegar a la facultad de psicología cuando llega a la facultad de psicología ¿qué hace? ahora dice ya estoy ya aquí y ahora se esfuerza bueno si fue a los estudiosos si no o sea nos esforzamos por seguir adelante seguimos seguimos cada vez más animados más convencidos de lo nuestro cuando nos recibimos decimos ya la hice ya tengo esto ¿sí? y entonces empiezo puede ser alguna especialidad alguna maestría algo o empiezo a trabajar o a las cosas ¿qué sucede? que cuando llega la primera persona a consultarme salgo corriendo a decir ¿dónde está el psicólogo? o ¿dónde está el médico? eso por ejemplo conmigo cuando salía el servicio social cuando llega la primera persona que es en un pueblo apartado de la sierra único único bueno este personal médico soy yo llega el enfermo y digo madre santa ¿dónde está un doctor? o sea empezamos a tener el problema de enfrentarnos a eso y así poco a poco como una actividad como una mamá ah como esto ahora después de 50 años de ser médico pregúnteme ¿cuándo pienso que soy médico? hablo como médico duermo como médico como médico todo como médico no necesito estarme recordando que soy médico ¿sí? entonces es lo mismo en el de miro porque es vida vida las virtudes no son vida son adornos son adornos creo que ahora ya podríamos entender ¿por qué? porque la vida tiene que generar todos los actos debe producir todos los actos desde los conscientes hasta los que no tengo ni la menor idea de mis células cómo funcionan pero ahí debe estar actuando la obediencia no tiene nada que ver con mi digestión ¿sí? la castidad no tiene nada que ver con el funcionamiento de mi hígado o sea sí se entiende entonces no son vidas son adornos pero la divina voluntad es vida esa es la enorme enorme diferencia entre virtud y divina voluntad puede ser que suceda que en este tema de la voluntad que por un lado es bastante nuevo y por otro lado nos hace replantear las cosas que nosotros ahora hacemos tendemos a creer que vivir la divina voluntad va a significar que lo vamos a hacer en todo como dice hasta ahora es lo que hacemos en nuestra vida es lo mismo que hacemos lo mismo que hacemos pero en vez de hacer correr el vicio o la virtud lo que hago correr es el atributo divino entonces ese acto que es el mismo que he hecho siempre ese acto de ese momento en adelante se convierte en divino porque está motivado está producido por la voluntad divina y la voluntad divina le pone a ese acto todos los atributos divinos pero es exactamente lo mismo o sea no sé van a hacer van a hacer su casa van a cocinar van a planchar van a barrer van a trabajar lo que hagan va a ser lo mismo siempre lo mismo pero lo que cambia es la intención o sea y no importa el acto no importa el acto no importa si es bueno es nocivo no importa si alguien tiene una discapacidad no nos vamos a entristecer porque soy cojo porque soy ciego si yo entiendo que es la divina voluntad la que está queriendo darle vida a ella en esa situación yo entenderé que ese es mi oficio mi oficio yo sé que estoy diciendo disparate para todos porque suena suena ilógica soy ciego sí y lógico no me gusta ser ciego pero si yo entendiera si yo entendiera que esta ceguera le sirve a Jesús para reparar por toda la ceguera espiritual de toda la familia humana si yo entendiera que esta ceguera me ayuda a estar con él compartiendo con él el sufrimiento que tuvo por toda la ceguera humana en ese momento voy a entender que ese acto divino es enorme para Dios todo todo pero generalmente nos atoramos en las partes feas o sea cuando todo va bien en el mejor de los casos me acuerdo de Dios pero cuando me va mal ahí sí y siempre como reclamo porque a mí y siempre en la actitud de petición señor que se sane mi esposa que tiene cáncer y yo digo yo sé lo que Dios está haciendo con ese cáncer en mi esposa yo sé lo que está haciendo con eso no pero cómo es que mira está sufriendo que la la eutanasia perdón pero un momento muerte digna no eso no es muerte digna Dios es el que decide lo que está haciendo Dios es el que está llevando a cabo su obra en esa alma y puede ser que ese sufrimiento que tiene esa alma le sirva para salvarse le sirva como como un victimado para que Jesús lo use para ayudar a otras almas yo no sé lo que está haciendo Jesús entonces ¿por qué me meto en sus decisiones? entonces ¿qué tenemos que hacer el Señor que tu reino se cumpla en este que tu reino se cumpla en este que tu reino se cumpla en este que tu voluntad que sabes lo que estás haciendo haga lo que necesite hacer Jesús dice que a veces necesita triturar a la persona Dios no se toca el corazón si tuviera el corazón para hacer que la la aplaste totalmente porque lo que Dios le interesa y busca es la salvación del alma no le importa el cuerpo no le importa el cuerpo igual que en la segunda guerra mundial o sea bueno en la primera con Luisa y en la segunda parte con Luisa y parte con la nueva torta no le tenía que se quitar ¿por qué? porque Dios está haciendo su boca Jesús en el momento que un soldado o quien sea está en un punto de muerte no se va y se arrepiente lo primero que le sale es el pensamiento de decir acá hay aunque sea esto y eso puede servir y Jesús dice bendito solamente que bueno que supliste esto porque esto te salvó lo que a mí o sea tengo un poco de confusión ¿cómo yo hago efectivo en concreto el cambio de intención que yo estoy haciendo? otra vez volvemos al mismo punto depende del tipo de vida que estamos llevando y que yo entienda que la divina voluntad no puede tener la misma intención que yo y la divina voluntad debe entrar como vida no se les olvide vida ¿qué quiere decir vida? que lo que piense que lo que actúe que lo que sienta sea producto de la divina voluntad y Jesús lo dice muy sencillo lo que lo que piensa la criatura lo piensa Dios lo que piensa Dios lo piensa la criatura lo que hace Dios lo hace la criatura y lo que hace la criatura lo hace Dios ¿por qué? porque es una misma voluntad tenemos un mismo motor y una misma una misma emoción entonces si yo entiendo eso en el momento que algo pase vamos a poner vamos a poner ejemplos así alguien agrede puede ser una agresión material moral o es un 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 generalmente eso y ahora a bailar entonces esa agresión incide en mi voluntad mi voluntad tiene que responder con lo que tiene o sea la voluntad no puede responder con otra cosa porque es un motor nada más puede mover lo que tiene no puede hacer otra cosa no queda un coche un coche el motor del coche el motor del coche ¿sigue de algo? ¿sigue y no? ¿sigue y no? si el auto está completo el motor es el movimiento de todo el auto pero si no hay auto nada más está el motor no sirve para nada ¿sigue? entonces el motor de nosotros el motor del ser es la voluntad ¿sigue?